Paco, Paco, hace mucho tiempo que no tenemos relaciones sexuales, y dice, tenemos, dice, tenemos, 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 sabemos, dice, María, abro la puerta, María, ya, dice, pero ya, dice, haber estado atenta, joder, no sabe nada, No, 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 cambia, 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 bueno las bolas esto, a ver si se abre este, de borracho, de borracho, de borracho, borracho que hay, borracho que hay, A las cuatro de la mañana, el compadre con un palillo en los dientes, se ponía, el amor esperándolo, sinvergüenza, esta hora de venir cuatro de la mañana, se ponía este con la borrachera, Abra cadabra Me cago en tu muerto Quítate el palillo de la boca y habla bien Y se quita el palillo de la boca y dice Abre, cabrona Abra cadabra Abra cadabra Abra cadabra Saca otra bola Saca otra bola, vamos Saca otra bola, Luis Yo mismo la saco Este es tema conjunto Tema conjunto De deporte Aquí hacéis deporte ustedes dos Yo de deporte ya me habéis visto Dice papá Quiero un chándal de Nadal Dice tú lo que quieres es un bañador Es un pantalón de Nadal Un bañador Elío puto Lo que quieres es un bañador, niño Dice que llegó un hábito a pitar A Villa Manrique Y llegó una hora antes de inspeccionar el campo, Luis Dice que estaban todas las aficiones allí con metralletas Y el hábito le dice al delegado, hombre, esto ¿Cómo es? ¿Qué pasa aquí? La gente come tralletas Y dice, no, hombre, porque aquí Cada vez que mete un gol en el equipo Y gana Pues pega un tiro al aire Y le dice el hábito Y cuando pierde Dice, aquí nos va a dar cazo Qué bueno lo sabemos No lo sabemos Estamos embatidos Estamos embatidos No sé por qué Debemos ser muy buenos Aquí tenemos bola para aburrir De médico Uh, de médico Uh, de médico El médico forense Que estaba Iba a hacer una autopsia Allí a uno que la había parmao Se había ido para el patio Los calladitos Y hace ahí Y cuando quita la cremallera Y lo abre Y no vea El pedazo de guanelo Que tenía Pero una cosa El forense con las manos en la cabeza Me cagan las muertes Que lo he visto Esto es mi vida, Dios mío Mi arma Esto es una pena enterrarlo Esto no se puede enterrar Este hombre Y le cortó el tema Se lo cortó Y antierran Esto tienen que ponerlo En un museo O algo Es un espectáculo Pero no vea Un pedazo de Cayetano Que no vea Y lo cogió Y lo metió En una bolsita Y se lo llevó Para su casa Cuando llega a su casa Le dice María Mira lo que es Y lo abran Y se lo enseña Y dice María ¡Ay no me digan Eso ha muerto Paco! Y se ha ido a terminar Es que entró en el médico Con 350 kilos Dice Doctor Soy este Teri Dice Teri ¿Tú lo que eres? Obelito Me cago ¿Dónde vas a coger? ¡Dios mío! ¿Dónde vas a coger? ¡Dónde vas a coger! ¡Ay! ¡Qué calor me están tratando! Yo creo que para terminar esto Hombre Para terminar esto Ya lo voy a terminar Con la llamada A ciegas Mira Tú puedes llamar A una persona de tu agenda A la que tú quieras Vale Le pones el altavoz Para que la escuchemos Y tú solamente Puedes decirle Lo que aparece aquí Yo te voy pasando Puedes adornarlo un poquitito Un poquitito Pero él va pasando Tienes que seguir Claro Tú lo puedes adornar Como tú quieras Yo voy a seguir tu ritmo ¿Vale? Para que no te pierdas Vale, vale Pues venga Pues voy a llamar Y a ver si eres capaz De llegar al final Digo a quién voy a llamar A mi representante A tu repre A ver, a ver Para darle Le va a dar caña A ver, a ver A ver, a ver Juan ¿Cómo estás? Antes que nada ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Puede hablar o no? Bueno Sí, sí Cuéntame Cuéntame Pues mira Que te voy a contar Una cosita importante Vamos Que Claro, cuéntame Ahora mismo tengo un marrón Que flipas Juan A ver No vaya a contar nada Por favor No lo sabe Ni la Manuela Ni nada Ni mi familia Ni nada No te lo vas a creer No te lo vas a creer Escúchame Me acaban de llamar Del gobierno Del ministerio de defensa Y me van a meter Un puro Pero que no Ni te lo imaginas Juan ¿Por qué? Por llamarme comandante Te lo juro Me ha cogido un tío Y me ha vestido de limpio Estoy acojonado ¿En serio? Escúchame Que si han recibido Quejas de Comandante De toda España Que si el comandante De no hay que De Marina Que si el del aire Que el ¿En serio? Que si en serio ¿De qué? Que estoy aquí cagado Que la gente ahora Relaciona la palabra Comandante Con el cachondel Con la guasa Que hay un comandante En Madrid Carbo Hay uno Carbo Que dice que se ríen de él Que tengo que borrar Todo lo que haya Con mi nombre En todos lados Todos los vídeos De YouTube En todas las redes En los carteles De las adaptaciones Todo lo que haya publicado En Facebook Y por más que yo intentaba Hacerlo un poquito Más suavecito Escúchame Pero vamos El tío me ha hablado Hasta de cárcel Y todo Digo que está hablando Usted hombre Por favor Que está hablando Pero en blanco Juanito mío ¿Sabes que tu nombre Está registrado No? Con nuestro Que nuestro nombre Que el comandante Está registrado Pero yo que sé Pues a ver Como se lo explica A tu al colega Este Pero es que el tío Yo me creía que era broma Y se lo he dicho El tío decía Que es un delito gravísimo Que la semana que viene Dice que quieren Que yo hable Hasta con Margarita Robles Con la chiquitita Esa de la ministra de defensa Y ya el tío Yo riéndome Pero cuanto más reía Cuanto más me reía Más cojones me echaba el tío Si el día 5 de mayo Vamos a un evento de militares Que el día 5 de mayo Vamos a un evento de militares Pues allí es donde Me pueden pegar ya Como gente por allí ya Estoy en shock Con la mano del teléfono Del tipo Perdón Escúchame Que me están llamando otra vez Que me están llamando otra vez Te voy a dejar Juan Te voy a dejar Juan Que voy a hablar otra vez Luego te llamo Luego te llamo Y te cuento Vale picha mía Venga Venga un abrazo Gracias por escucharme ¡Homé! ¡Guardés! ¡Guardés! ¡Eres más grande que Barcelona! ¡Dios! ¡El Juanito que haga la vida! ¡El Juanito! ¡El Juanito! ¡El Juanito por no llorar! ¡El Juanito! ¡El Juanito está Camila Andando diciendo ¿Qué pasa aquí? Y tenemos una situación Es mala que haga Con los pueblos militares Y todo A ver si en vez de En vez de público Va a haber un pedazo De fusión a mí Escúchame El remate ahora De terminar tirándolo a la piscina Pues a ver Venga Venga Un pañazo ¿No? Que aquí te hace Más calor que mí Y dando un puñazo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.